Estamos acompañados, no somos dos, ya somos tres. Está del otro lado Marce Navarro. Hola Marce. Hola, ¿cómo les va chicos? ¿Cómo andan? Muy bien, con unas ganas de viajar. Ay, sí. Vamos a ir a un lugar que creo que nos va a sorprender. Nunca fuimos a este lugar, a Sicilia. Creo que nunca elegimos este destino. No, no, no. Pero nos vamos a ir a 40 kilómetros de Sicilia porque hay un lugar que es como un pueblo de pescadores que tiene una particularidad y que tiene que ver con el atún. Pero se los va a contar ella porque la verdad que a mí me sorprendió cuando me lo contaba esta mañana, así que la vamos a presentar. La tenemos, ahora somos cuatro ya, con Gabriela que se encuentra ya del otro lado. ¿Cómo estás Gaby? Hola Gaby, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches Gaby. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Está bien oscuro, lástima, porque es tan bonito el pueblito con la luz. Es un pueblito precioso, lleno de poesía, como siempre lo digo a todos los que me vienen a visitar aquí. Se llama Marzamemi, un lindo pueblito al sur de Italia. Marzamemi. Si querés, podés arrancar caminando, da vuelta a la cámara, fíjate que nos podés mostrar y contanos de qué se trata este pueblito. Un segundo, vamos a dar vuelta a la cámara. Ok. Bueno, este pueblito, ahí está. Este pueblito es un pueblito que surge en el 1600, más o menos. Es un pueblito viejito, viejito, que ahora es un pueblo que se ha puesto de moda, digamos. Hay muchísima gente. Antes yo llegué aquí 11 años atrás y no había tanta gente como en los últimos dos años. Bueno, como pueden ver, hay muchísima gente. Ah, pero está repleto. Sí. Está muy lleno de gente. Aquí en el fondo se ve la tornara, la tornara que se toca. Digo, no hay distanciamiento, barbijo, vemos que está todo muy, digamos, en eso, ¿no? Sí, está todo muy descontrolado, muy descontrolado, porque es una zona que es de vacaciones. Ahora la gente también se ha, es como que se ha tomado vacaciones del COVID. Y hay gente que sí, que respeta la distancia y usa el barbijo. Otros que, bueno, nada, lo están viendo ustedes mismos, como está la gente toda agrupada. Gaby, ese lugar que estamos viendo ahora, exactamente, es el lugar que me mandaste el video de día. Sí, este es el video que te he mandado de día. Sí, sí. Se puede ver mucho mejor. A ver si podemos poner para que podamos ver la experiencia. Ah, acá, mira. En este momento estoy aquí, este lugar, digamos, se llama la tornara. La tornara, que es de donde se mataban en la antigüedad los atunes. El atún venía por los canales o llegaba hasta aquí, lo atrapaban en redes. Y, bueno, él era el matadero de los atunes, digamos. Pero acá voy a hacer un parate. Acá quería hacer un parate porque nosotros vemos, nos llega el atún enlatado chiquitito. Y quiero que le contés lo que esta mañana me contabas a mí, que le contés a todos los mendocinos, a Julia, a Marisol. Que me dijiste, los atunes son tipo ballena, como una cosa muy grande. ¿Serio? El atún es un pez que puede pesar más de 100 kilos. Es un pez grandísimo, grandísimo. Por eso hoy en día la tornara no funciona más porque es un pez que se ha alejado de las costas. Porque un poco por la contaminación, un poco por la caza industrial, por la pesca industrial. Entonces ya no llega más a las costas y lo pescan en el océano, al centro del océano. Es un pez muy, muy grande que en Italia se consume muchísimo. Como nosotros consumimos la carne, se come muchísimo el atún. Se come como una feta de carne, para hacerle dar una idea. También en latitas, como nosotros lo conocemos. Pero si vas a la pescadería, ves el atún enorme y pedís dos o tres fetas. Te quiero preguntar, para salirme un poquito del atún, pero no salirme del agua. ¿Cómo es esa playita? ¿Te podés bañar? ¿Qué tal es el agua? Me lo imagino alucinante. Esta playa es alucinante. Lo pueden ver por la cantidad de gente que viene aquí. Sí, viene porque el mar es tipo caraíbico. Son playas de aguas blancas, de aguas con arena blanca, blanca, muy clara. Es un mar muy tranquilo, precioso. Aquí está la iglesia sonando las campanas. Ah, eso iba a preguntarte. Iba a preguntarte si era el campanario de una iglesia. ¿A dónde vamos doblan las campanas de alguna iglesia? Nos pasó el otro día en una ciudad islámica que llamaban a la mezquita y ahora... Esa sería la iglesia nueva. Ahora les hago ver la iglesia antigua, digamos, que es la iglesia de la Tonara. Ahí está, veamos. Esa es la que construyeron los pescadores cuando se fundó el pueblito. En el 1700, más o menos. Pero ya no funciona más como iglesia, está en reparación. ¿Sí? Y aquí, veamos, y los muestro bien. Este es un antiguo palacio de los dueños de la Tonara. ¿Sí? Y alrededor de este palacio están todas las casitas de los pescadores, que hoy día son todos restaurantes. Son todos restaurantes súper conocidos, llenos de gente. Bien. Que ahora no se puede ver nada. Y fuera de estos restaurantes que se han armado ahí en esas viejas casitas, ¿la gente se hospeda en qué? ¿Hay hoteles, residencias? Sí, hay muchísimas, muchísimas residencias. Bien vi que este año realmente pensábamos que no iba a funcionar porque, bueno, con el COVID no habían llegado reservas. Por ejemplo, nosotros tenemos una casa que alquilamos a los turistas y había muy pocas reservas hasta dos o tres semanas atrás. Y, bueno, después la gente se calmó un poco, les pasó un poco el miedo y han decidido a hacer turismo. Pero es todo turismo local este año. Todos los años teníamos tanta gente de todo el mundo realmente, viene gente de todos lados. Pero este año son los mismos italianos que se mueven en Italia. Pasaste recién por un punto en el que estaban cocinando. ¿Ahí? ¿Cuál? Ah, aquí, a ver. Volvemos. A ver qué están haciendo. Sí, 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 buena idea, buena idea, Marisol. Y aquí, a ver, permiso. ¿Qué ofrecen, cuánto sabe? Aquí están preparando... No, aquí están preparando cóctel. Ah, a ver. Estamos en la tigua argentina. La tigua argentina que quiero conocer. Y quiero saber qué estás haciendo. ¿Cómo estoy preparando cóctel? Me estoy preparando para la serata. ¿Se está preparando para...? Me preparo el bar. Ajá, estoy preparando el bar, todos los ingredientes para el bar. Y después empieza la fiesta. Ah, qué bien. Tranquil, está preparado. Me lo llevó un pico de aquí. Chao, los saludas. Chao, gracias. Chao. Sí, pero hoy es lunes. Allí adentro preparan frituras. Tiene razón la productora. Hoy es lunes están preparando el bar. Tiene vida nocturna, entonces, porque parece un pueblito muy antiguo. No, ahora les hago ver, veamos. Veamos la cantidad de mesas que todavía no están llenas porque hay como dos turnos, ¿no? Los turnos del turno de las ocho, que son los que la gente grande, como yo, o yo. Y después llega el turno de las diez que vienen y se llenan estas mesas de jóvenes y, bueno, hay mucha movida. Mucha movida en esta plaza que, desgraciadamente, no logro hacerles ver bien por la luz. Pero es muy, muy bonita. Ahora les hago ver un poquito el interno del pueblito, a ver si se puede ver bien que hay más luz. Bueno, este se llama el Cortile Árabo. Porque acá en Sicilia han tenido dominaciones de los árabes, de los españoles. Entonces, cada uno de los que pasa ha dejado un poco de su historia, ¿no? La Tonara, por ejemplo, estaba construida en la Dominación Española. Este es un cortilar árabe que... Se preparan platos riquísimos. A ver si podemos ir para aquí. Entre las callecitas estas, que parecen que está todo cerrado, de repente haces una callecita... Mira lo que es acá. Ay, me muero. A ver el pueblito, ¿eh? Y llegamos... Es precioso. A ver, a ver si llegamos... Contanos qué normalmente cuando se sale, qué se pide, qué se come, qué se toma. A ver... Bueno, aquí llegamos al mar de nuevo. A ver si lo llegó a hacerles ver el mar. No se ve el mar. Bueno, todo aquí atrás está el mar, está el agua, pero no les puedo hacer ver acá. Está la balada donde se reúnen a bailar. Qué bonito. Tenemos imágenes que nos mandaste también de día del mar. Si las podés poner en algún momento. Ay, qué bonito. Ah, bueno. Eso es todo mar. Ahí está. Ahí está. Con razón nos quería mostrar el mar. Es porque es muy lindo, de verdad. Después con todos los barquitos es precioso, porque sigue siendo un pueblo de pescadores, no en la cantidad que se pescaba antes de los de las batunes y esas cosas, sino pescadores más. Territoriales, digamos, de pescadores pequeños. ¿Y vos cómo llegaste a este lugar? De verdad, muy bonito, muy bonito. Te preguntaba, ¿cómo llegaste? Este lugar es precioso. Bueno, y aquí lo que sé. ¿Cómo llegué? Sí. Ah, por amor llegué. Conocí a mi marido en Perú, mi marido es italiano. Mi marido es italiano y nos conocimos en Perú y las cosas de la vida y termina en Sicilia. ¿Pero vivís ahí en este pueblo, en Marzamemi? Sí. No, yo vivo a 40 kilómetros, porque Marzamemi pertenece a Siracusa. Siracusa, que es una de las ciudades más al sur de Sicilia. Siracusa, la ciudad, está a 40 kilómetros, que es donde vivo yo. Y otro día, si quieren, se las muestro, que es muy bonita. Es la ciudad de Arquímedes, donde él hacía todos los proyectos y sus ingenios, que quemaba las velas de los barcos que los atacaban con los espejos y estas cosas así. Bueno, otro día hablamos de Siracusa. Bueno, y este pueblito está a 40 kilómetros. Nosotros venimos acá tres meses durante las vacaciones de verano, a pasar nuestras vacaciones aquí, y después durante el resto del año vivimos allá en Siracusa. Pero mirá, Gaby, contarles, porque hay una historia muy bonita, porque su mamá, que es de acá de Mendoza, Gaby es de Carrodilla, de Luján, viene con una cuestión de ayudar a gente, y su mamá ayudaba con un comedor a niños que lo necesitaban. Y de ahí le entró esa cosa de ayudar a la gente. Y se fue a un voluntariado para ayudar a los chicos que tenían SIDA, y ahí lo conoce su esposo, que también estaba ayudando, y ahí se enamoraron, se casaron, y ahí comenzaron sus 12 años. Y aquí estamos. Ahí están. Sí, sí, así fue. Sí, mi mamá es de... Bueno, toda mi familia es de Luján, y les mando un beso grandísimo. Ahora me han dicho todos que nos están mirando de Luján, de San Martín, de Buenos Aires, de todos lados. Todos mis parientes están ahí conectados, mirándonos. Sí, mi familia es toda de Luján, y bueno, me decidí a ir a Perú por una, no sé, algo interior, algo que se movía adentro, y bueno, terminamos conociéndonos con mi marido. Pero dimos la vuelta al mundo para conocernos. Qué linda historia. Qué linda historia. Qué linda historia. Gaby, qué linda. Mirá vos, emprendí una tarea solidaria y terminó encontrando el amor, y ahora nos está mostrando este pueblo maravilloso. Sí, todos pensaban que me iba a ser monja, y terminé encontrando el marido en Perú. Muy bien. Bueno, hablábamos recién de los cambios, vos sabés. Sí, sí, y son cosas que vas a hacer, bueno, la vida te sorprende. Uno busca una cosa y la vida te sorprende, está buenísimo. Genial. Y aparte, en este lugar, ¿no? No, y Gaby se lamenta tanto de que sea de noche, y yo he comprado este pueblo absolutamente porque esas guirnaldas de luces me enamoran. Ay, no, no, es precioso. Es precioso, es un sueño. Bueno, yo cada vez que me vienen a visitar, sí o sí les hago visitar acá Marzamemi, porque de verdad, uno está acostumbrado que Italia sea grandes monumentos, grandes cosas. Esto es una cosa tan simple, tan sencilla, porque es un pueblito construido todo en piedra. Se ve una cosa muy, muy, muy sencilla, pero de una belleza creo que única. Bueno, y el hecho de que esté tanta gente acá haciendo vacaciones, me imagino que habla, habla, de cuánto bonito es. Si les parece también lo que nos puede contar Gaby, es algo, Gaby, es algo muy bonito, que es como, digamos, a qué se dedican ellos, y es algo que acá es muy incidente, digamos, en Argentina. Se está trabajando, pero falta mucho también hacer, y que tiene que ver con las energías renovables. Contanos, ¿cómo ustedes, de qué viven allá? Nosotros tenemos paneles solares. Hace años atrás el Estado dio incentivos para que invertir en la energía renovable, entonces ellos te pagan, es como que te compran la luz que producís. Y bueno, nosotros hicimos esta, bueno, mi suegro en realidad tuvo esta visión de hacer este emprendimiento, esta inversión importante en paneles solares, y vendemos la energía del sol al Estado. Vivimos de eso. Muy bien. Sí, vivimos del sol, del sol vivimos. Qué hermoso. Maravilloso. Qué buena idea. Tremenda energía. Tremenda energía. Sí, 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 sí. Bueno, yo pensé que cuando nos fuésemos a Sicilia nos íbamos a quedar ahí, pero bueno, veo que nos vas a llevar a pasear. Sí, los llevo a pasear, seguro. No, en Sicilia, yo, yo, de Sicilia tienen tantas cosas para ver que Marzamemi es un pequeño granito de arena, digamos, de todo lo que tienen para conocer, de verdad. Si encuentran más gente de Mendoza que está en Sicilia, puede hacerles conocer más, de verdad, tienen muchísimo, muchísimo para ver. Es un lugar que seguramente, si tienen la posibilidad de venir en Italia, es una de las paradas, creo, casi obligatorias, porque es verdaderamente muy, muy bonito. Un mar precioso, el mar Mediterráneo es precioso. Aquí estamos a la orilla del mar Jónico, y es verdaderamente muy, muy bonito. La última mía, Gaby, no me meto más, lo prometo. Quiero saber cuánto sale un plato ahí. Claro, quiero saber qué compra, qué pasa o qué come la gente con todo. Bueno, no, hay, sí, pasta se come muchísimo. Tono, veamos, ahí está escrito el tono ahí. Tono. Caponata. Tono escotato, veamos. Tono de guiota, tono escotato. ¿Qué es el atún? Tono es el atún, ¿sí? Para hacer ver que no solo se come el atún en latitas, sino que hay mucha forma de comer. Tono al agua, tono. Bueno, los precios son, los platos tienen un precio de alrededor 10 euros, más o menos. Puedes comer, bueno, pasta, todas las formas y habidas por haber de pasta, con todos los condimentos que se pueden imaginar. Que yo probía solo pasta con la salsa, y aquí he aprendido a hacer tantos condimentos prácticamente como pasta casi todos los días, como los italianos. Me acostumbré muy rápido, muy rápido me acostumbré. Veamos, hay muchas frituras. Ah, la comida siciliana es prácticamente casi todo frito, 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 súper frito. Entonces hay muchas frituras dando vueltas, mucha gente que come frituras, platos, sí, papitas fritas, pescado frito, tantas cosas fritas, fritas, fritas. ¿Y carne se come vos que venís de la Argentina? Poco, poco, no, yo cuando, mis hijas comen carne únicamente cuando van a Mendoza, y lo dicen a todo el mundo, a todos los italianos que encuentran, dicen, no, nosotros comemos carne solo en Mendoza. Porque es muy distinta la carne acá, es muy, o sea, comemos carne porque bueno, es parte de mi dieta, pero no, 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 no se puede comparar. Incomparable. Nuestra carne común es acá, no, la carne común nuestra, que lo digo siempre, es una carne súper, 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 súper especial acá en Italia, ¿verdad? Para hacerte una idea, porque no, no, no. Vos sabés que me llegué un mensajito de Tres Valles, que es nuestro corresponsal, ahí en la parte de Espallata y todo ese sector. Tengo una pregunta, dice que en Sicilia está Corleones, donde grabaron parte de la película El Padrino, que si está cerca de donde vos vivís, como en ese lugar. Está cerca de Mesina, donde lo han filmado. Yo estuve muchos años atrás haciendo unas vacaciones, es un pueblito muy bonito en montaña, donde está el bar, donde han filmado gran parte de la película. Es precioso también, hermoso y obviamente hay fotos de la película por todos lados, se venden remeras y todos los tipos de souvenirs con El Padrino. El Padrino, bueno, en todos lados, acá, porque siempre se asocia a Sicilia con la mafia, que aquí no se siente para nada esta cosa de la mafia, sinceramente. Pero bueno, siempre, gracias al Padrino, se ha asociado siempre Sicilia con la mafia. Y bueno, es parte del target, digamos, del souvenir que te llevas cuando venís a Sicilia. Es parte del paquete turístico que se ha armado. Sí, sí, seguro, seguro. Y aquí, bueno, yo sigo paseando, ustedes díganme. Ay, sí. Yo les sigo mostrando. Sí, y ya. Bueno, aquí está, aquí estoy en el restaurante más famoso que hay que hacer... Ay, que no me vienen las palabras, ese me trago porque ese me mezclan mucho más palabras. Es la fila. La reserva. Creí que había una fila. No, hay fila y hay gente que, bueno, acá... No, sí, sí, hay fila, ¿no? Sí, sí, sí. Y este es el restaurante más... La Chaloma se llama, que la gente a veces tiene que reservar meses y meses antes para venir, sobre todo en el periodo de verano, porque es uno de los más bonitos también porque estás en el medio de la plaza principal. Y también súper pintoresco, que ahora... A ver, veamos si logro, a ver, bueno, tiene muchas cosas de cerámica porque aquí en Italia, en Sicilia, la cerámica es muy importante. Hay un pueblito que se llama Cartagirone, que hace solo este tipo de cerámica y son muy conocidas dentro de Italia. Ahí está, ahí está. Bueno, este restaurante está lleno de esta cerámica. A ver si puedo ir más allá, si encuentro otras. Bueno, no, no, no lo voy a encontrar. Pero ya les muestro las paredes de este restaurante que es muy original, muy... Después, 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 todo en piedra, todo con las plantitas. Sí, qué bonita, las paredes. Ay, un ratito en campo, porque te tenemos que despedir y agradecer. Nos ha encantado que estuviéramos en una película italiana, en un lugar maravilloso. Nos ha sobrado este pueblo de pescadores que pensamos... Mirá lo que es impresionante, nos ha encantado agradecerte, agradecer también a Armando, que es un amigo tuyo, que con su esposa... Sí, Armando, Armando, quien tuvo la idea, tuvo la idea Armando de todo esto. Me mandó un... y bueno, le agradezco muchísimo, le mandó un saludo, un saludo a él y a toda la gente, a mi gente linda que lo está mirando seguro, gracias a ustedes. Gaby, muchas gracias. Bueno, un beso. ¿Quién a ver si nos está remostrando? Ay, se nos entra y corta. Te mandamos un beso. No lo escucho, sí, no lo escucho. Sí, no, se entrecorta el... Un beso grande y a la próxima. Se entrecorta el audio de Marce. Un beso grande, Gaby, muchas gracias. Yo no entiendo, sale... Un beso grande y bueno, nos vemos. Chau, chau. Sale bien Gaby desde Marce a Memi y a Marce, que la tenemos a un par de kilómetros y nos complica. ¿Está la Marce o no? ¿Ya nos la saludamos? Bueno, gracias a Marcela Navarro que nos trajo otro Skype viajero. Un beso. Usted dijo la palabra compro, sí, ¿no? Ay, es que me encantó con esas guirnaldas. Guirnaldas, ella decía, qué pena, que de noche a mí me encantó con las guirnaldas de luces. ¿Sabes que me imaginaba comiendo, morfando una pasta ahí con esas salsas raras que dijo? Qué bien. Hay que darse los gustos. Este espacio nos permite eso, ¿no? Sí. Al menos desde la imaginación viajar y la otra cosa que adoro es cuando la gente se siente cerca, ¿no? Con sus afectos porque la está viendo por la tele y los que están saliendo porque los que están mirando. Y se mandan saludos y encima vimos gente de vuelta reunida como era el mundo antes de febrero. Eso estaba descontrolado. Eso estaba descontrolado. Ojalá que salga todo bien y ojalá que sea una ventanita al futuro que pronto volvamos a tener esa vida tan hermosa. Dici, es 15, 47 minutos. Dici, es 15 minutos.